¡Buenas menos! ¡Buenas menos! ¡Buenos! ¡Marazón! ¡Marazón! ¡ajo toda polenta! ¡Arema! ¡isas que estén listos! ¡Policía! ¡Deás! ¡Reserva unida, jamás será vencida! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera los generales arrodillados! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Vencido a la patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre, enviando todo lo que me has querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser policía tuyo es la mayor de mi gloria, mi ambición más grande es la de llevar con honor el título del colombiano y llegado el caso, morir por defenderte.